Todos en sus puestos, es el Champagne State, grado 1, partida, salieron los competidores, rápidamente por la parte exterior de la pista, Swix, o DJ a tomar la delantera, presiona por el centro, General Parner, es General Parner que con Manuel Franco viene a la lucha, junto a ellos el grande O, General Parner, el de Chad Brown, se ha apoderado claramente del primer puesto, el grande O pelea el segundo con Swix, o DJ por fuera por el paso, gol, Swix desde el cuarto, en el quinto, viene corriendo pegada a la baranda, Timberlade en el sexto, viene corriendo Furseness, séptimo puesto para Aircap, último a unos 12 cuerpos para Dancing Grun, parcial de apertura, 22 segundos, 49 centésimas, es General Parner que está dominando, no lo deja escapar, Swix, o DJ desde el segundo, Timberlade a la expectativa, corre en el tercero, en el cuarto apura el paso por fuera, Furseness, junto a él viene Goldsuit, en el sexto viene corriendo el grande O, más atrás trata de atropellar Dancing Grun, último puesto, Far Aircap, 45 con 44 la media milla, domina General Parner, su enemigo es Timberlade que busca centro de pista a la entrada de la recta final, domina General Parner, es el Champagne State, Timberlade viene a buscarlo por el centro con Florian Gerrard, Timberlade viene emparejando, General Parner quedó en el segundo, Timberlade comenzó a tomar ventaja y les va a ganar fácilmente el Champagne State, Timberlade con Florian Gerrard, el de Brad Coss se lleva la victoria, el segundo es para General Parner, tercero en gran atropellada, para Dancing Grun les gana el francés, Florian Gerrard con Timberlade.